¡Bravo! Ya estamos de regreso aquí en la fichara con grandes invitados del Musical de Chicago. Pero antes, vamos a darles una recomendación, mi querido Vaya Vaya. Así es, porque quiero que todos ustedes tengan una bonita sonrisa. Por eso los invito a ver la siguiente información. Los brackets, o también conocidos como frenos, son los instrumentos terapéuticos utilizados por el ortodoncista para poder ejercer la ortodoncia. Estos van adheridos de forma temporal a las piezas dentales para lograr la corrección de las distintas patologías en las cuales se encuentran mal posicionados los dientes y donde existe distorsión, bien sea del maxilar superior o la mandíbula. Los aparatos fijos ejercen una acción potente sobre los dientes para poder lograr la modificación de sus ubicaciones e inclusive llegar a cambiar el diámetro del maxilar superior e inferior si los mismos se encuentran alterados. Los brackets, o también conocidos como frenos, son los... Pero, ¿qué hacer si te duelen los dientes? Aquí te tenemos la solución. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la clínica de especialidades odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la clínica Dr. Jairo Campos cuenta con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. Así es, porque nos preocupa la salud de tu sonrisa. Te invitamos a que marques en este momento el teléfono 5264-6464, porque el legado del dentista Jairo Campos continúa con más de 50 años de experiencia, además de contar con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de prótesis dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Así que no lo pienses más, también puedes consultar a través de su página de internet dentistajairocampos.com y agendes la cita que te hará tener la sonrisa que siempre has querido. Olvídate del dolor de muela, de las separaciones que está chimuelo, pues ahora sí es el momento de perfeccionar tu sonrisa. ¡Ay, ay, ay! Una bonita sonrisa siempre es encantadora. Así que marca en este momento el 5264-6464 con el dentista Jairo Campos. Chicos, seguimos con más Rebambaramba y con nuestros invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!